Buenas tardes amigos ganaderos, agricultores, mi nombre es Albert Romero, estoy representando Agroservicio El Corral, como Agroservicio El Corral hemos tratado de ir innovando en el sector agropecuario, tratando de manejar líneas propias, en este caso tenemos la distribución de semillas Pioneer, son semillas de alto rendimiento, híbridos con un gran potencial, tenemos maíz blanco, maíz amarillo, son híbridos que vienen de México, de igual forma manejamos una línea de concentrado SMORE, somos los distribuidores para la zona de oriente de El Salvador y tenemos una línea completa para ganado lechero, ganado este para pollo de engorde, para gallina ponedora, toda la línea de cerdos, tilapia y equinos que son los caballos, de igual forma manejamos una distribución de máquinas Nogueira, son unas máquinas brasileñas, tenemos picadoras, molinos de martillo, también estamos distribuiendo con estas empresas los que son tractores Alloman, que son alemanes, también tenemos la distribución de Maruyama, que son equipos japoneses, en Maruyama tenemos cortacetos, motosierras telescópicas, fumigadoras de asesoras de espalda, ahoyadoras y pues tenemos una variedad de equipos, verdad, además tenemos insumos, materias primas que se usan en los corrales, tenemos una línea de fertilizantes muy buena también, que es Cadelga Fast Track, que es de liberación lenta, es una tecnología que nos permite una liberación del nitrógeno en forma gradual por 60 días, lo que hace que la planta siempre tenga nutrientes en todas sus etapas de desarrollo, la verdad que lo que estamos tratando en aeroservicios corrales es de innovar, verdad, de tratar de transmitir tecnología a nuestros clientes para poder brindar las mejores soluciones que podamos, estamos ubicados acá en la ciudad de San Miguel, salida Santa Rosa de Lima, calle Ruta Militar, los esperamos.